El alcalde de la ciudad, José María Román, ha presentado la guía Chiclana Ciudad de la Música, en un acto en el que también han estado presentes las delegadas municipales Ana González, Manuela Pérez y Susana Rivas, la subdelegada del gobierno en Cádiz y autora de uno de los textos, Blanca Flores, los artistas Pedro Barberá y Antonio Vela, así como el coordinador de la Casa de Cultura, Juan José Tellez. Se trata de una guía que recoge el trabajo de diferentes autores vinculados a nombres como los de Rancapino, María Jiménez o Paco de Lucía, entre otros. La guía impresa complementa a la digital y a los códigos de acceso QR que incluye este proyecto. Aquí figuran autores de la talla de Pedro Quiñones, Grimaldi, Juan José Tellez o Alejandro Luque. Biógrafos, respectivamente, de Alonso Núñez, Rancapino, Paco de Lucía y Alonso Farina. Intérpretes populares tan influyentes a distintos niveles como María Jiménez, Antonio Alemania o El Brillantina. Los rememoran textos de Raquel Sánchez, Manuel Meléndez o Luis Javier Traverso. También se une la tradición de la copla con la célebre Chiclanera y el imaginario clásico de Manuel de Falla en Santipetri, ambos glosados por Juan Carlos Rodríguez. Tampoco podían faltar dos de los hijos ilustres de Chiclana, como son el caso de Fernando Quiñones y su vinculación con el flamenco a la ópera, Carmen, de Bicet, analizada por Blanca Flores y de Antonio García Gutiérrez, con sus dos obras dramáticas convertidas en ópera por Verdi, a quien presta atención uno de los mayores especialistas en el romanticismo español, el catedrático Alberto González Trollano. El proyecto Chiclana, ciudad de la música, pretende descubrir a un conjunto de artistas vinculados a la historia musical de Chiclana. Cantaores, compositores, virtuosos que han conectado esta ciudad con el arte musical a lo largo de la historia. Esta iniciativa escenifica la riqueza musical que tiene la ciudad. Nombres tan relevantes como Antonio García Gutiérrez, Manuel de Falla, la copla Chiclanera, Alonso Núñez Rancapino, la música de Fernando Quiñones, Manuel Rodríguez, El Brillantina, El Cojo, Alonso Farina, María Jiménez, Antonio Alemania y Paco de Lucía, enmarcados en un lugar consagrado, natural y turísticamente, como es la Playa de la Barrosa, formarán parte de la ruta Chiclana Boulevard de la Música. Este proceso pretende tener continuidad a lo largo de los próximos años y se irán situando hasta 10 hitos de distinto formato a modo de celebración de estas referencias musicales en un intento de rendir homenaje a quienes han ido contribuyendo a la banda sonora sentimental de esta ciudad. Bueno, es un trabajo de un grupo de autores chiclaneros y que va sobre distintos personajes que o son chiclaneros o han vivido en chilanas o han usado y utilizado chilanas para inspirarse, como por ejemplo Manuel de Falla cuando se inspira con Santi Petri, el templo de Melcar y demás para la Atlántida o Paco de Lucía cuando habla de su tema a la Barrosa o cuando vemos a Brillantina o cuando hablamos de Fernando Quiñones, sin ir más lejos, faltaría mano como autor chiclanero y en definitiva un grupo de trabajo, la propia María Jiménez o por ejemplo Rancapino que se me olvidaba, Farina también y también un trabajo sobre la zarzuela, la chiclaneta, ¿no? Esa de si me busca, que me busquen en chilanas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pretendemos? Estamos, una idea que surgió ya hace años cuando comenzamos a trabajar con lo que es las distintas rutas en chilana, la ruta romántica, la ruta napoleónica, la ruta de sucedió a orillas del Iro, la ruta romántica que también se está, la ruta napoleónica, la ruta que se está trabajando también del neoclásico, distintos recorridos, la ruta de los puntos mágicos, distintos recorridos que lo que pretenden es que efectivamente aflora, que aflore en chilana toda una cultura y una historia que nos ayuda para nosotros mismos, lógicamente como los que vivimos aquí a diario y también para el turismo que quiere buscar siempre fuentes de lo que ha ocurrido en ese, por ejemplo, maravilloso pueblo que visita de sol y de playa y que ahora pues evidentemente también hay otra faceta de turismo como ocurre con la ruta fenicia también, que no lo había citado por cierto, y el yacimiento fenicio y todo lo que hay en torno al cerro del castillo, pues son elementos que se van incorporando y van enriqueciéndonos, lo que queremos es, por tanto, crecer culturalmente, crecer en patrimonio histórico y ese es un poco la idea de este libreto que en concreto va a haber un conjunto de actuaciones, las dos primeras, que van a estar vinculadas a Paco de Lucía y a Arranca Pino y todo ello va a ir en el paseo marítimo de la Barroza, dedicado por cierto a la Cruz Roja Española.